¡Los colores del cielo son muy hermosos! ¡Los son! ¡Los son! ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¿A dónde irse? ¿Qué pasó? Quisiera que hubiese una forma de ver los colores del cielo, aun cuando no estén en el cielo. De hecho, creo que hay una forma. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Eso creo. ¿Podríamos encontrar alguna? Creo que yo podría. Pero, ¿qué es lo que ustedes dos están pensando? ¡Rocas color del cielo! ¿Rocas color del cielo? Sí, y solo hay un lugar donde encontrarlas. ¡En las aguas rápidas! ¿Aguas rápidas? ¡Tú estás pensando en nuestras mordelonas! ¡No es cierto! ¡Tú piensas en destellos de cueva! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ay, por favor! ¡Dejen de pensar en voz alta y díganos qué son las rocas color del cielo! Ah, bueno, parecen rocas normales por fuera. Pero, ¿por dentro? ¡Tienen todos los colores del cielo! ¿Pero cómo pones los colores del cielo dentro de rocas? No lo haces. Solo están... ahí. ¡Oh! ¡Vi una cuando era más pequeña! ¡Era muy bonita! ¡Sí, sí, sí! La última vez que vi una fue cerca de las aguas rápidas, por allá. ¡Vas en la dirección correcta! ¡Pero están en las cuevas! ¡Pues donde quiera que estén, quiero ver una! ¡Oh, mí también! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, vaya! ¡Colores del cielo dentro de rocas en lugar de en el cielo! ¡Oigan! ¡No se vayan sin esperarme! Hoy presentamos En busca de las rocas color del cielo ¡Estás desperdiciando el tiempo! No, si en verdad hay rocas color del cielo aquí. A veces están enterradas debajo de la tierra. ¡Sí, como en una cueva! ¡Oh! ¿Esa es una? ¡No! ¡Es esta! ¿Ya encontrar una? ¡Oh! ¡Esa no es! ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Qué tal esta? ¿Ya encontrar otra? ¡No! Nadie encontró ninguna roca color del cielo porque no hay ninguna aquí. Sí, hay cera, pero aún no hemos visto ninguna. ¿Es esta? Bueno, nunca he visto una, así que no sabría si veo una, aunque la viera. Pues, yo sabría si nunca vi... Quiero decir, sabré cuando encuentre una roca color del cielo en las cuevas. ¿Qué tal esta? ¿Es esta? ¿Cera? Si en verdad sabes dónde buscar rocas color del cielo, yo también quiero buscar ahí. ¡Ruby! ¡Cera! ¿Queremos buscar rocas color del cielo con ustedes también? Pues andando, les enseñaré cómo encontrarlas. Todos saben que soy la mejor encontrando cosas difíciles. ¿Eh? ¿Tal vez sí buscar en otro lugar? No, estoy seguro que están aquí, en alguna parte. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Miren lo que encontré! ¿Cerrocas color del cielo? ¡Mejor aún! ¡Zumbadores que pican! ¿Quieren? ¡No! ¡Para nada! ¡Zumbadores que pican! ¿Amigos? ¡Espérenme! ¡Nos acercamos! ¡Puedo sentirlo! Ustedes tal vez no encuentren ninguna, pero los dejaré ver la mía. Bueno, tal vez encuentre una yo misma sin ti. Tú nunca has visto una. Pero soy muy buena encontrando cosas. Incluso encuentro cosas sin ni siquiera buscarlas. Sí, estoy segura que sí. ¡Pero es cierto! Cera yo puedo encontrar Cualquier piedra que aquí hay Puedo hacerlo yo también Y las voy a encontrar, las de color Sola yo lo haré Las piedras encontraré Tú lo vas a ver Lo quiero ver Las de color que dices tú Rojo, naranja, verde, azul Quiero encontrarlas como tú Yo las encontraré Piedras de color El color del cielo Sola yo lo haré Muy escondidas están Las piedras encontraré No pueden escapar Tú lo vas a ver Piedras de color Piedras de color Solo déjame a mí Encontraré esas rocas color del cielo Encontraré una roca color del cielo primero Incluso antes que Cera lo haga Tal vez encuentre una también Soy buena encontrando Sí, sí, sí Claro que lo eres, Ducky Pero no como yo Solo quédate junto a mí y tú ¿Cera? ¿Te encuentras bien? Claro que sí Ahora bajen aquí ¿Ah? Encontré la cueva Bajen ya Amigos, ¿qué hacen ahí? Amigos ¡Diceste de los humos! ¡Cómo se escuchará! De acuerdo Luego los ayudaré a buscar ¡Gracias! ¡Encontré una! Creo que es verdad, Sera. Encontraste una antes que yo encontrara una. Sabía que lo haría. Felicidades. Sera, esta no es una roca color del cielo. Es una destello de cueva. ¿Destello de cueva? Tal vez yo encontraré una roca color del cielo primero, después de todo. ¡Spike! ¡Encontraste una! ¡Es sorprendente! ¡Oh, sí que lo es! ¡Casi no puedo creer lo que estoy viendo! Bueno, yo encontraré una tan sorprendente que en verdad no lo creerás. Creo que puedo encontrar una también. ¡Sí, sí, sí! ¡No te la comas, Spike! ¡Dámela! Es mejor que yo la cuide. ¡Sí! ¿Encontraste alguna? ¡No! ¡Espera! ¿Encontraste una? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Oh! ¡Ay, Cera, tenés razón! ¡Encontraste una otra mordedora en el agua rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ahora buscamos en otro lugar? ¡No, no! ¡Deben estar aquí! ¡Deben estar aquí! ¡Ay, no! ¡Tal vez ya no hay más rocas color del cielo aquí! ¡Pues no me rendiré! ¡Vamos, Spike! ¡Debemos encontrar más rocas color del cielo! ¡Debemos! 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 ¡Ah, Spike! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Cera! ¡Ruby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuevas! ¡Agua rápida! De seguro encontraremos rocas color del cielo aquí. ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! O tal vez yo encontraré rocas color del cielo aquí. No si las encuentro antes que tú. Yo encontraré una también. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Spike! ¡Ah! 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 ¡Spike! Te encuentras bien, ¿verdad? ¡Buf! ¡Buf! ¡Ay! Buscaré una forma de sacarte. ¡Mmm! Pero después de que encontremos rocas color del cielo. ¡Regresaremos por ti, Spike! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Es esta? ¿O esta? No. ¿Es esta? No. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Y esta? ¡Esa ni siquiera es roca! ¡Ay! ¿Ahora a buscar en otro lugar? Muy bien. Hay que buscarlos. ¡Perfecto! ¡Eso es algo que puedo encontrar! ¡Por aquí! ¡Nada! Yo ya busqué por aquí, Zera. ¿Tú ya buscaste por allá? Aún no, pero lo haré. Estaba segura que por lo menos yo hubiera encontrado una. Bueno, al menos Rubia aún no encuentra ninguna. Lamento que aún no hayan encontrado ninguna roca. No, no, no. Pero... No lamento que yo haya encontrado todas estas rocas primero. No, no, no. ¡Qué raro! El rastro se pierde. Aquí. ¿Cómo puede perderse un rastro? Tenía el rastro y desapareció. ¡De repente! ¡Pie pequeño! ¡Petri! Aquí abajo. ¡Mi estar bien! ¿Eso creer? ¡Otra vez encontré el rastro! ¡Síganme! Tengo que esconder mis piedras aquí. Porque si no, ellas las van a encontrar. Y me las van a quitar. Lo sé. Mías son de nadie más, no. Así que... Yo guardaré el secreto. Y las piedras no podrán encontrar. Brillan más. Su color es especial. Se ven tan bien. ¿Dónde están? Y todas me aceran. ¡Doki! Debo tratar... De esconder... Mis piedras ya. ¿Spike? Tal vez no hemos encontrado ninguna roca color del cielo. Porque son muy difíciles de encontrar. Te rindes, ¿eh? Sabía que era mejor encontrando cosas que tú. Pero tú no has encontrado ninguna. Igual que yo. ¿Ya buscaste por allá? Sí. ¿Qué es lo que tienes ahí atrás? Ah, nada. ¡Una roca color del cielo! ¡No, Ruby! ¡Es mía! ¿Encontraste una antes que yo? Encontré más que una antes que tú. ¿Por qué sigues mirando hacia allá? ¡No hay nada más para ti ahí! ¡No, no, no! Hay algo más que nada aquí. ¿Encontraste todas estas? ¿Por qué no nos dijiste? Porque yo las encontré. ¡Son mías! ¿Doki? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Soy la mejor encontradora de rocas! ¡Lo soy, lo soy! Está bien, Doki, tú ganas. Eres mejor encontradora que nosotras. En verdad eso no es gran cosa. ¡Ay, no! ¡Ustedes quieren mis rocas! ¡Pero son mías! ¡Lo son, lo son! Está actuando. Como nosotras actuábamos cuando estuvimos actuando algo mezquinas. ¡Mis rocas! ¡Doki! ¡Usa las dos manos y te subiremos! Pero es que no quiero perder mi roca. Podemos encontrar otras rocas, Doki, pero no podemos encontrar otra tú. ¡Adiós, roca color del cielo! Lo lamento mucho, Spike. Estaba muy preocupada por las rocas para ocuparme de ti. ¡Lo estaba, lo estaba! ¡Doki! ¿Bien pequeño? ¡Venimos a buscarlos! No me digas que encontraste rocas color del cielo antes que yo. ¡Eso no importa! ¡Solo encontramos a Spike! ¡Algo de él, al menos! ¡Estamos empujando, pero no funciona! ¡Tratamos de empujar, pero eso tampoco funciona! ¡No, no, no! Quizás si lo intentamos todos juntos al mismo tiempo. ¡Empujaremos a Spike hacia ustedes mientras ustedes tiran de su cola y patas! ¡No! ¡No! ¡Ya logramos! ¡Somos los mejores cuando trabajamos juntos! ¿Y más felices también? Oigan, si trabajamos juntos, tal vez podamos encontrar muchas rocas color del cielo. No necesitamos encontrar ninguna roca. No, terminamos. Por completo. ¿En serio? Mejor podríamos jugar a nadar y salpicar. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Pues andando! ¡Nosotros ir! ¡Espérenos! 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 ¡Espérenos!